me lo puedo hacer pues si no, es mi placer oye si que rico como se arma esta madre como se arma esta madre pues mira chécatelo como yo me lo armé a ver ok una varita explosiva me voy completamente chinga ya yo loco vamos por todos haz botas todos con varita explosiva sope ah la wea eso para hacerte de rapido a la barra de las edades la wea cuántica la wea cuántica entonces si muero por hacer mi ulti no? por hacer habilidades muerto uy si que rico digo que si carajo ay bien verga se empieza a putar sin mi uy no no oye si jeje me mataron puto jajajajaja jajajajaja no weeаг no se vale we. me meti bien pro wei y me matan we están violando las cartas mm mm mmm 강 ¡Hombre! 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 Un alivio ha sido slain ¡Bienvenido a la diga! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Casi somos 5 Lan! Aquí es una fuente de dinero Gastele aetense hermonade como unos hijos de ¡¡¡!mm! ¡! ¡! ¡&! ¡. ! ¡!!! ¡triple! El vato se quedó cogiendo poquita vida ¡Hombre! no hubo un punto sobre el pp para la visión de edad a la verdad no tengo todos que tú tomó a lanzar un tío testamento su entorno a montañas el hogar cargas todos suicidandose wey un triple que se la vento? la vento una triple la vento una triple se les cartos tiran ustedes, tiran ustedes, me mori, me mataron me la ataqueo, me la ataqueo no wey no wey no me quiero morir me mataron la vento una me la ataqueo, me la ataqueo, no wey no me quiero morir no me quiero morir la vento una pergada y puse a la caja no 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 la vento una a la mierda Todas las armas ahí, todos los kartus Me chingé a uno, wey Ya estás pelándola Voy a 8-5 Soy el que más mata Pues sí, wey, eres puro KS, wey No es larga, wey No es larga la vida, wey No, 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 no Cuánto de APA tiene ese vato Y el Alan se quedó aún Alan, ya valiste Vamos a tirar Alan no, me quiero morir Alan nunca quiere morir Él es especial Alan es amor Alan no es vida A lo sposób Tú nunca quieres morir i'm sure i don't want to tie my phone good man it's 2 No, no, no voy a morir Está manchada la pantalla de aquí de rojo La partida más aburrida es que es Juan, mi vida No importa Mi suegra chateando cunso La Vactor, la Vactor, la Vactor La Vactor, la Vactor La Vactor sí odio meon odio car